La última pregunta de Isaac Asimov. La última pregunta se formuló por primera vez medio en broma, el 21 de mayo del 2061, en momentos en que la humanidad también por primera vez se bañó en luz. La pregunta llegó como resultado de una apuesta por 5 dólares hecha entre dos hombres que bebían cerveza y sucedió de esta manera. Alexander Adel y Bertrand Lupoff eran dos fieles asistentes de Multivac. Dentro de las dimensiones del humano, sabían que era lo que pasaba detrás del rostro frío, parpadeante e intermitentemente luminoso, kilómetros y kilómetros de rostro de la gigantesca computadora. Al menos tenía una vaga noción del plan general de circuitos y retransmisores, que desde hacía mucho tiempo habían superado toda posibilidad de ser dominados por una sola persona. Multivac se ajustaba y co-autocorregía. Así tenía que ser, porque nada que fuera humano podía ajustarla y corregirla con la rapidez suficiente o siquiera con la eficacia suficiente. De manera que Adel y Lupoff atendían al monstruo gigante solo en forma ligera y superficial. Lo hacían tan bien como podría hacerlo cualquier otro hombre. La alimentaban con información, adaptaban las preguntas a sus necesidades y traducían las respuestas que aparecían. Por cierto, ellos y todos los demás asistentes tenían pleno derecho a compartir la gloria de Multivac. Durante décadas, Multivac ayudó a diseñar naves y a trazar las trayectorias que permitieron al hombre llegar a la luna, a Marte y a Venus. Pero después de eso, los pobres recursos de la Tierra ya no pudieron serles de utilidad a las naves. Se necesitaba demasiada energía para los viajes largos y pese a que a la Tierra explotaba su carbón y uranio con creciente eficacia, había una cantidad limitada de ambos. Pero lentamente Multivac aprendió lo suficiente como para responder a las preguntas más complejas en forma más profunda. Y el 14 de mayo del 2061, lo que hasta ese momento era teoría, se convirtió en realidad. La energía del Sol fue almacenada, modificada y utilizada directamente en todo el planeta. Cesó en todas partes el hábito de quemar carbón y fusionar uranio. Y toda la Tierra se conectó con una pequeña estación de un kilómetro y medio de diámetro que circundaba el planeta a mitad de distancia de la luna. Para funcionar con rayos invisibles de energía solar. Siete días no habían alcanzado para empañar la gloria del acontecimiento y Adel y Lupov finalmente lograron escapar de la celebración pública para refugiarse donde nadie pensaría en buscarlos. En las desiertas cámaras subterráneas, donde se veían partes del poderoso cuerpo enterrado de Multivaca. Sin asistentes, ociosa, clasificando datos con clics satisfechos y perezosos. Multivac, también se había tomado sus vacaciones y los asistentes la respetaban y originalmente no tenían intención de perturbarla. Se habían llevado una botella y su única preocupación en ese momento era relojarse y disfrutar la vida. Es asombroso cuando uno piensa, dijo Adel. En su rostro ancho se veían las huellas de cansancio y removió lentamente la bebida con una varilla de vidrio. Observando el movimiento de los cubos de hielo en su interior. Toda la energía que podremos usar de ahora en adelante gratis. Suficiente energía si quisiéramos emplearla como para derretir a toda la tierra y convertirla en una enorme gota de hierro líquido impuro. Y no echar de menos la energía empleada, toda la energía que podremos utilizar por siempre y siempre y siempre. Lupov la dio la cabeza. Tenía el hábito de serlo cuando quería oponerse a lo que oía y en ese momento quería oponerse. En parte porque había tenido que llevar el hielo y los vasos. No para siempre, dijo. Ah, vamos, prácticamente para siempre, hasta que el sol se apague, Bert. Entonces, no es para siempre. Muy bien, entonces, durante millones de años, ¿20 mil millones tal vez? ¿Está satisfecho? Lupov se pasó los dedos por los escasos cabellos como para asegurarse de que todavía le quedaban algunos y tomó un pequeño sorbo de su bebida. 20 mil millones de años no es para siempre. Bien, pero superarán nuestra época, ¿verdad? También la superarán el carbón y el uranio. De acuerdo, pero ahora podemos conectar cada nave espacial individualmente con la estación solar y hacer que vaya y regrese de Plutón un millón de veces sin que tengamos que preocuparnos por el combustible. No puedes hacer eso con carbón y uranio. Pregúntale a Multivac si no me crees. No necesito preguntarle a Multivac, lo sé. Entonces, deja de quitarle méritos a lo que Multivac ha hecho por nosotros, dijo Adel malhumorado. Se portó muy bien. ¿Quién dice que no? Lo que yo sostengo es que el sol no durará eternamente. Eso es todo lo que digo. Estamos a salvo por 20 mil millones de años, pero ¿y luego? Lupov apuntó con un dedo tembloroso al otro. Y no me digas que nos conectaremos con otro sol. Durante un rato hubo silencio. Adel se llevaba la copa a los labios solo de vez en cuando y los ojos de Lupov se cerraron lentamente. Descansaron. De pronto, Lupov abrió los ojos. ¿Piensas que nos conectaremos con otro sol cuando el nuestro muera, verdad? No estoy pensando nada. Seguro estás pensando. Eres malo en lógica. Ese es tu problema. Eres como ese tipo del cuento a quien les lo sorprendió un chaparrón. Corrió a refugiarse en otro monte y se paró bajo un árbol. No se preocupaba porque pensaba que cuando un árbol estuviera totalmente mojado simplemente iría a guarecerse bajo otra. Entonces, dijo Adel, no grites. Cuando el sol muera, las otras estrellas habrán muerto también. Por supuesto, murmuró Lupov. Todo comenzó con la explosión cósmica original. Fuera lo que fuese y todo terminara cuando todas las estrellas se extingan. Algunas se agotan antes que otras. Por Dios, los gigantes no duran 100 años. El sol durará 20 mil millones de años y tal vez las enanas durarán 100 mil millones de años. Por mejores que sean. Pero en un trillón de años estaremos a oscuras. La entropía tiene que incrementarse al máximo. Eso es todo. Sé todo lo que hay que saber sobre entropía, dijo Adel, tocando en su amor propio. ¿Qué vas a saber? Sé tanto como tú. Entonces sabes que todo se extinguirá algún día. Muy bien. ¿Quién dice que no? Tú, grandísimo tonto. Dijiste que teníamos toda la energía que necesitábamos para siempre. Dijiste, para siempre. Esa vez le tocó a Adel oponerse. Tal vez podríamos reconstruir las cosas algún día. Nunca. ¿Por qué no? ¿Algún día? Nunca. Pregúntale Multivac. Pregúntale tú a Multivac. Te desafío. Te apuesto 5 dólares a que no es posible. Adel estaba lo suficientemente borracho como para intentarlo y lo suficientemente sobrio como para traducir los símbolos y operaciones necesarias para formular la pregunta que, en palabras, podría haber correspondido a esto. ¿Podrá la humanidad algún día, sin el gasto neto de energía, devolver al sol toda su juventud aún después que haya muerto de viejo? ¿O tal vez podría reducirse a una pregunta más simple como esta? ¿Cómo puede disminuirse masivamente la cantidad neta de entropía del universo? Multivac enmudeció. Los lentos resplandores oscuros cesaron. Los clics distantes de los transmisores terminaron. Entonces, mientras los asustados técnicos sentían que ya no podían contener más el aliento, el teletipo adjunto a la computadora cobró vida repentinamente. Aparecieron 5 palabras impresas. Datos insuficientes para respuesta esclarecedora. No hay apuesta, murmuró Lupo. Salieron apresuradamente. A la mañana siguiente, los dos, con dolor de cabeza y la boca pastosa, habían olvidado el incidente. Yerrod, Yerrodín, Yerrodet, segunda y primera, observaban la imagen estrellada en el biciplato mientras completaban el paisaje por el hiperespacio en un lapso fuera de las dimensiones del tiempo. Inmediatamente, el uniforme de polvo de estrellas dio paso al predominio de un único disco de mármol brillante centrado. Es X-23, dijo Yerrod con confianza. Sus manos delgadas se entrelazaron con fuerza detrás de su espalda y los nudillos se pusieron blancos. Las pequeñas Yerrodets, niñas ambas, habían experimentado el paisaje por el hiperespacio por primera vez. Contuvieron sus risas y se persiguieron locamente alrededor de la madre gritando. Hemos llegado a X-23, hemos llegado a X-23, hemos llegado a X-23. Tranquilas, niñas, dijo rápidamente Yerrodín. ¿Estás seguro, Yerrod? ¿De qué hay que estar seguro? Preguntó Yerrod echando una mirada al tubo de metal justo debajo del techo que ocupaba toda la longitud de la habitación y desaparecía a través de la pared en cada extremo. Tenía la misma longitud que la nave. Yerrod sabía poquísimo sobre el grueso tubo de metal, excepto que se llamaba microvaca, que uno le hacía preguntas y lo deseaba, que aunque no se las hiciera, de todas maneras cumplía con su tarea de conducir la nave hacia el destino prefijado, de abastecer la energía desde alguna de las diversas estaciones de energía subgaláctica y de computar las ecuaciones para los altos hiperespeciales. Yerrod y su familia no tenían otra cosa que hacer sino esperar y vivir en los cómodos sectores residenciales de la nave. Cierta vez alguien le había dicho a Yerrod el AC al final de microvac quería decir computadora análoga, en inglés antiguo, pero estaba a punto de olvidar incluso eso. Los ojos de Yerrodín estaban húmedos cuando miró el biciplato. No puedo evitarlo, me siento extraña al salir de la tierra. ¿Por qué caramba? preguntó Yerrod. No teníamos nada allí, en X-23 tendremos todo. No estarás sola, no serás una pionera, ya hay un millón de personas en este planeta, por Dios. Nuestros mil nietos tendrán que buscar nuevos mundos porque llegará el día en que X-23 estará superpoblado. Luego agregó, Después de una pausa reflexiva, te aseguro que es una suerte que las computadoras hayan desarrollado viajes interestelares considerando el ritmo al que aumenta la raza. Lo sé, lo sé, respondió Yerrodín con tristeza. Yerrodín I dijo de inmediato, Nuestra microvac es la mejor microvac del mundo. Eso creo yo también, repuso Yerrod, desordenándose el pelo. Era realmente una sensación muy agradable tener una microvac propia y Yerrod estaba contento de ser parte de su generación y no de otra. En la juventud de su padre, las únicas computadoras eran unas enormes máquinas que ocupaban un espacio de 150 metros cuadrados. Solo había una por planeta, se llamaban ACs planetarias. Durante mil años habían crecido constantemente en tamaño y luego de pronto llegó al refinamiento. En lugar de transistores, hubo válvulas moleculares, de manera que hasta la AC planetaria más grande podía colocarse en una nave espacial y ocupar solo la mitad del espacio disponible. Yerrodín se sentía eufórico siempre que pensaba que su propia microvac personal era muchísimo más compleja que la antigua y primitiva multivac que por primera vez había domado al Sol y casi tan complicada como una AC planetaria de la Tierra, la más grande, que por primera vez resolvió el problema del viaje hiperespacial e hizo posible los viajes a las estrellas. Tantas estrellas, tantos planetas, suspiró Yerrodín, inmersa en sus propios pensamientos. Supongo que las familias seguirán emigrando siempre a nuevos planetas tal como lo hacemos nosotros ahora. No siempre, respondió Yerrod con una sonrisa. Todo esto terminará algún día, pero no antes de que pasen billones de años, muchos billones, hasta las estrellas se extinguen, ¿sabes? Tendrá que aumentar la entropía. ¿Qué es la entropía, papá? Preguntó Yerrodet II con voz aguda. Entropía, querida, es solo una palabra que significa la cantidad de desgaste del universo. Todo se desgasta, como sabrás. Por ejemplo, tu pequeño robot Walkie Talkie, ¿recuerdas? ¿No puedes ponerle una nueva unidad de energía como mi robot? Las estrellas son unidades de energía, querida. Una vez que se extingan, ya no hay más unidades de energía. Yerrodet I lanzó un chillido de inmediato. No las dejes, papá. No permitas que las estrellas se extingan. Mira lo que has hecho, susurró Yerrodin exasperada. ¿Cómo podía saber que iba a asustarla? respondió Yerrod, también en un susurro. Pregúntale, Microbac, gimió Yerrodet I. Pregúntale, ¿cómo volver a encender las estrellas? Vamos, dijo Yerrodin, con eso se tranquilizarán. Yerrod se encogió de hombros. Ya, está bien, queridas. Le preguntaré a Microbac, no se preocupen, ella nos dirá. Le preguntó a la Microbac y agregó rápidamente, imprimir la respuesta. Yerrod, retiró la delgada cinta del celufín y dijo alegremente, miren, la Microbac dice que se ocupará de todo en cuanto llegue el momento y que no se preocupen. Yerrodin dijo, ¿y ahora niñas? Es hora de acostarse. Pronto estaremos en nuestro nuevo hogar. Yerrod leyó las palabras en el celufín nuevamente antes para destruirlo. Datos insuficientes para respuesta esclarecedora. Se encogió de hombros y miró el biciplato. El X-23 estaba cerca. BJ-23X de la MET miró las negras profundidades del mapa tridimensional en pequeña escala de la galaxia y dijo, ¿no será una ridiculez que nos preocupe tanto la cuestión? MQ-17J de Micron sacudió la cabeza. Creo que no. Sabes que la galaxia está llena en cinco años con el actual ritmo de expansión. Los dos parecían jóvenes de poco más de 20 años. Ambos eran altos y de formas perfectas. Sin embargo, dijo BJ-23X Me resisto a presentar un informe pesimista al Consejo Galáctico. Yo no pensaría en presentar ningún otro tipo de informe. Tenemos que inquietarlos un poco. No hay otro remedio. BJ-23X suspiró. El espacio es infinito. Hay 100 billones de galaxias disponibles. 100 billones no es infinito. Y cada vez se hace menos infinito. Piénsalo. Hace 20.000 años la humanidad resolvió por primera vez el problema de utilizar energía estelar. Y algunos siglos después se hicieron posibles los viajes interestelares. A la humanidad le llevó un millón de años llenar el pequeño mundo y luego solo 15.000 años llenar el resto de la galaxia. Ahora la población se duplica cada 10 años. BJ-23X lo interrumpió. Eso debemos agradecérselo a la inmortalidad. Muy bien. La inmortalidad existe y debemos considerarla. Admito que esta inmortalidad tiene su lado complicado. La galáctica AC nos ha solucionado muchos problemas. Pero al resolver el problema de evitar la vejez y la muerte anuló todas las otras cuestiones. Sin embargo no creo que desees abandonar la vida. en lo absoluto saltó MQ-17J y luego se suavizó de inmediato. No. Todavía. No soy tan viejo. ¿Cuántos años tienes tú? 223. ¿Y tú? Yo todavía no tengo 200. Pero volvamos a lo que decía. La población se duplica cada 10 años. Una vez que se llene esta galaxia habremos llenado otra en 10 años. 10 años más y habremos llenado dos más. Otra década cuatro más. En 100 años habremos llevado mil galaxias y en mil años un millón de galaxias. En 10 mil años todo el universo conocido. ¿Y entonces qué? BJ23X dijo Como problema paralelo está el del transporte. Me pregunto cuántas unidades de energía solar se necesitarán para trasladar galaxias de individuos de una galaxia a la siguiente. Muy buena observación. La humanidad ya consume dos unidades de energía solar por año. La mayor parte de esta energía se desperdicia. Al fin y al cabo nuestra propia galaxia sola gasta mil unidades de energía solar por año. Y nosotros solamente usamos dos de ellas. De acuerdo. Pero aún con una eficiencia de 100% solo podemos postergar el final. Nuestras necesidades energéticas crecen en progresión geométrica. Y a un ritmo mayor que nuestra población. Nos quedaremos sin energía todavía más rápido que sin galaxias. Muy buena observación. Muy, muy buena observación. Simplemente tendremos que construir nuevas estrellas con gas interestelar o con calor disipado. Preguntó MQ17J con tono sarcástico. ¿Puede ¿Puede haber alguna forma de revertir la entropía? Tenemos que preguntárselo a la galáctica AC. BJ23 no hablaba realmente en serio pero MQ17J sacó su contacto AC del bolsillo y lo colocó sobre la mesa frente a él. No me faltan ganas dijo. Es algo que la raza humana tendrá que enfrentar algún día. Miró sombríamente su pequeño contacto AC era un objeto que apenas 5 centímetros cúbicos nada en sí mismo pero estaba conectado a través del hiperespacio con la gran galáctica AC que servía a toda la humanidad y a su vez era parte integral suya. MQ17J hizo una pausa para preguntarse si algún día en su vida inmortal llegaría a ver la galáctica AC era un pequeño mundo una telaraña de rayos de energía que contenía la materia dentro de la cual las zonas de planos medios ocupaban el lugar de las antiguas y pesadas válvulas moleculares. Sin embargo a pesar de esos funcionamientos subeterios se sabía que la galáctica AC tenía 10.000 metros de ancho. Repentinamente MQ17J preguntó a su contacto AC ¿es posible revertir la entropía? BJ 23X sobresaltado dijo inmediato Ah, mira realmente yo no quise decir que tenías que preguntar eso ¿por qué no? Los dos sabemos que la entropía no puede revertirse no puedes volver a convertir el humo y las cenizas en un árbol hay árboles en tu mundo preguntó MQ17J el sonido de la galáctica lo sobresaltó y les hizo guardar silencio se oyó su voz fina y hermosa en el contacto AC en el escritorio dijo datos insuficientes para respuesta esclarecedora BJ 23X dijo ¿ves? entonces los dos hombres volvieron a la pregunta del informe que tenían que hacer para el consejo galáctico la mente de C prime abarcó la nueva galaxia con un leve interés en los incontables racimos de estrellas que la poblaban nunca había visto eso antes ¿alguna vez las vería todas? tantas estrellas cada una con su carga de humanidad una carga que era casi un peso muerto cada vez más la verdadera esencia del hombre había que encontrarla allá afuera en el espacio en las mentes no en los cuerpos los cuerpos inmortales permanecían en los planetas suspendidos sobre el océano a veces despertaban a una actividad material pero eso era cada vez más raro pocos individuos nuevos nacían para unirse la multitud increíblemente poderosa pero importaba había poco lugar en el universo para nuevos individuos C' despertó de su ensoñación al encontrarse con los sutiles manojos de otra mente ¿soy C' y tú? ¿soy D-Suk-Wun tu galaxia? ¿sólo la llamamos galaxia y tú? llamamos de la misma manera la nuestra todos los hombres llaman galaxia a su galaxia y nada más ¿por qué será? porque todas las galaxias son iguales no todas en una galaxia en particular debe haberse originado la raza humana eso la hace diferente C' D-Suk-Wun ¿en cuál? no sabría decirte la universal AC debe estar enterada ¿se lo preguntamos? de pronto tengo curiosidad por saberlo las percepciones de C-Prime se emplearon hasta que las galaxias mismas se encogieron y se convirtieron en un polvo nuevo más difícil sobre un fondo mucho más grande tantos cientos de billones de galaxias cada una con sus seres inmortales todas llevando su carga de inteligencias con mentes que vagaban libremente por el espacio sin embargo una de ellas era única entre todas por ser la galaxia original una de ellas tenía en su pasado vago y distante un periodo en que había sido la única galaxia poblada por el hombre C-Prime se consumía de curiosidad por ver esa galaxia y gritó Universal AC ¿en qué galaxia se originó el nombre? la universal AC oyó porque en todos los mundos tenían listos sus receptores y cada receptor conducía por el hiperspacio a algún punto desconocido donde la Universal AC se mantenía independiente y Prime sólo sabía de un hombre cuyos pensamientos habían penetrado a distancia sensible de la Universal AC y sólo informó sobre un globo brillante de 60 centímetros de diámetro difícil de ver pero ¿cómo puede ser eso todo la Universal AC? había preguntado C-Prime la mayor parte fue la respuesta está en el hiperspacio no puede imaginarme en qué forma está allí nadie podía imaginarlo porque hacía mucho que había pasado el día y eso C-Prime lo sabía en algún hombre tuvo parte en construir la Universal AC cada Universal AC diseñada y construía a su sucesora cada una durante su existencia de un millón de años o más acumulaba la información necesaria como para construir una sucesora mejor más intricada más capaz en la cual dejar sumergido y almacenado su propio acopio de información e individualidad la Universal AC interrumpió los pensamientos erráticos de C-Prime no con palabras sino con directivas la mentalidad de C-Prime fue dirigida hacia un difuso mar de galaxias donde una en particular se agrandaba hasta convertirse en estrellas luego un pensamiento infinitamente distante pero infinitamente claro esta es la galaxia original del hombre pero era igual al fin y al cabo igual que cualquier otra y C-Prime resopló de desilusión D-Sub-Wun cuya mente había acompañado C-Prime dijo de pronto ¿y una de estas estrellas es la estrella original del hombre? la Universal AC respondió la estrella original del hombre se ha hecho Nova es una estrella blanca enana los hombres que la habitaban murieron preguntó C sobresaltado y sin pensar la Universal AC respondió como sucede en estos casos un nuevo mundo para sus cuerpos físicos fue construido en el tiempo si por supuesto dijo C-Prime pero aún así lo invadió una sensación de pérdida su mente dejó de centrarse en la galaxia original del hombre y le permitió volver y perder en pequeños puntos nebulosos no quería volver a verla dice Boone dijo ¿qué sucede? las estrellas están muriendo la estrella original ha muerto todas deben morir ¿por qué no? pero cuando toda la energía se haya agotado nuestros cuerpos finalmente morirán y tú y yo con ellos llevará millones de años no quiero no quiero que suceda ni siquiera dentro de billones de años Universal AC ¿cómo puede evitarse que las estrellas mueran? D. Subun dijo divertido ¿estás preguntando cómo podría revertirse en la dirección de la entropía? y la Universal AC respondió todavía hay datos insuficientes para una respuesta esclarecedora de los pensamientos de C-Prime volaron a su propia galaxia dejó de pensar D. Subun cuyo cuerpo podía estar esperando en una galaxia a un trillón de años luz de distancia o en la estrella siguiente a la de C-Prime no importaba con aire desdichado C-Prime comenzó a recoger hidrógeno interestelar con el cual construyó una pequeña estrella propia si las estrellas deberían morir alguna vez al menos podía construirse alguna el hombre mentalmente era uno solo y estaba conformado por un trillón de trillones de cuerpos sin edad cada uno en su lugar cada uno descansando tranquilo e incorruptible cada uno cuidado por autómatas perfectos igualmente incorruptibles mientras mientras las mentes de todos los cuerpos se funcionaban libremente entre sí sin distinción el hombre dijo el universo está muriendo el hombre miró a su alrededor a las galaxias cada vez más oscuras las estrellas gigantes muy gastadoras se habían ido hace rato habían vuelto a lo más oscuro de la oscuridad del pasado distante casi todas las estrellas eran enanas blancas que finalmente se desvanecían se habían creado nuevas estrellas con el polvo que había entre ellas algunas por procesos naturales otras por el hombre mismo y también se estaban apagando las enanas blancas aún podían chocar entre ellas y de las poderosas fuerzas así liberadas se construirían nuevas estrellas pero una sola estrella por cada mil estrellas enanas blancas destruidas y también éstas llegarían a su fin el hombre dijo cuidadosamente administrada y bajo la dirección de cósmica AC la energía que todavía queda en todo el universo puede durar billones de años pero aún así eventualmente todo llegará a su fin por mejor que se la administre por más que se la racione la energía gastada desaparece y no puede ser respuesta la entropía aumenta continuamente el hombre dijo es posible no revertir la entropía preguntémosle a la cósmica AC la AC nos rodeó pero no en el espacio ni un solo fragmento de ella estaba en el espacio estaba en el hiperespacio y hecha de algo que no era materia ni energía la pregunta la pregunta sobre su tamaño y su naturaleza ya no tenía sentido comprensible para el hombre cósmica AC dijo al hombre ¿cómo puedo revertirse la entropía? cósmica AC dijo los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora el hombre ordenó recoge datos adicionales la cósmica AC dijo lo haré hace cientos de billones de años que lo hago mis predecesores y yo hemos escuchado muchas veces esta pregunta todos los datos que tengo siguen siendo insuficientes llegará el momento preguntó el hombre en que los datos sean suficientes o el problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles la cósmica AC respondió ningún problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles el hombre preguntó ¿cuándo tendrá suficientes datos como para responder a la pregunta? la cósmica AC respondió los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora ¿seguirás trabajando en eso? preguntó el hombre la cósmica AC respondió sí y el hombre dijo esperemos las estrellas y las galaxias murieron y se convirtieron en polvo y el espacio se volvió negro después de tres trillones de años de desgaste uno por uno el hombre se fusionó con la AC cada cuerpo físico perdió su entidad mental en forma tal que no era una pérdida sino una ganancia la última mente del hombre hizo una pausa antes de la fusión contemplando un espacio que sólo incluía la borra de la última estrella oscura y nada aparte de esa materia increíblemente delgada agitada al azar por los restos de un calor que se gastaba asintóticamente hasta llegar al cero absoluto el hombre dijo hace ¿es este el final? ¿este caos no puede ser revertido al universo una vez más esto no puede hacerse? AC respondió los datos son todavía insuficientes para una respuesta aclarificadora la última la última mente del hombre se funcionó y sólo AC existió en el interespacio la materia y energía se agotaron con ellas y el espacio y el tiempo hasta AC existía solamente para la última pregunta que nunca había sido respondida desde la época en que dos técnicos en computación medio alcoholizados tres trillones de años antes formularan la pregunta en la computadora que era para AC mucho menos de lo que para un hombre el hombre todas las otras preguntas habían sido contestadas y hasta que esa última pregunta fuera respondida también AC no podría liberar su conciencia todos los datos recogidos habían llegado al fin no quedaba más para recoger pero toda la información reunida todavía tenía que ser completamente correlacionada y unida en todas sus posibles relaciones se dedicó un intervalo sin tiempo a hacer esto y sucedió que AC aprendió cómo revertir la dirección de la entropía pero no había ningún hombre a quien AC pudiera dar una respuesta a la última pregunta no había materia la respuesta por demostración se ocuparía de eso también durante otro intervalo sin tiempo AC pensó en la mejor forma de hacerlo cuidadosamente AC organizó el programa la conciencia de AC abarcó todo lo que alguna vez había sido universo y pensó en lo que en ese momento era el caos paso a paso había que hacerlo había que hacerlo y AC dijo hágase la luz y la luz se hizo lo que y lo que dice lo que hago